Estaba yo con un amigo, con un compadre, el amigo me dice Oye, nos vamos a dar una vuelta, digo, pues vale, pues bien, vamos a dar una vuelta ¿Y sabes qué hace? Se gira y se va en sentido contrario Digo, ¿por qué hay vuelta más corta? Pues eso lo digo yo también